Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al final de temporada de Conversando con Gio. El día de hoy me estarán acompañando tres invitados muy especiales con quien estaré conversando sobre anécdota, curiosidades y de lo que quieran saber sobre el programa. Bienvenidos. Hola, Ángel. Hola, Gio. Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, emocionada y un poco nerviosa. Solo me toca a mí, pero todo bien. Así es la vida, Gio. Hay que dar vueltas. Sí, y cobramos venganza. Y cobramos venganza. Muy bien. Bueno, no sé si ellos se conocían, pero Ángel, Ángel, Ángel. Sí, perdónenme. Ya. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola. Yo muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Nos habíamos visto en algún momento por sistemática, pero ahí andamos. Y además a mí me encantó la entrevista que te hizo Gio. Yo le dije que yo ya quería ser amiga tuya. Ah, perfecto. Sí, ahí vamos a ser amigos. Va, vámonos. Dejamos a Gio. Ah, dejemos a Gio. No, más bien que Gio nos lleve ahí a Veracruz, a donde nos ha prometido. A miles de personas. Y a todas las dos temporadas ya nos prometió llevarnos. De hecho, sí, creo que ese es como mi sueño, hacer una mega fiesta ya en mi playa privada con todas las invitadas. Imagínate, una transmisión en vivo de la fiesta. Por favor. Sí. Sí. Me han dicho que parezco embajadora turística porque todo mundo invicto, no me importa. Sí, ya te deberían de contratar. O nombrarte presidenta municipal. Andale. Además, en esta época ya vimos que de verdad es posible. Sí, se puede, se puede. Nosotros vamos a ser quienes te vamos a patrocinar todo el movimiento social. Ok. Y nosotros encontramos los fondos, no te preocupes. No te preocupes. Ok, eso me agrada. Bueno, pues en lo que se une nuestro tercer y cuarto invitado, pues si quieren vamos comenzando o lo esperamos. No sé, como ustedes quieran. ¿No sé tú? A ver, turinos. ¿Estás lista para lo que te espera? Sí, ya. Déjame, me acomodo para esto. Sí, a todas las personas que estén comenzando a ver esa transmisión, prepárense su vinito, su cervecita. Vayan poniendo sus preguntas. Porque vamos a echar en chat. Exacto. Sí, mándenos sus preguntas, por favor. Todo lo que querían saber de Gio, cómo le hace para preparar su... Sí, ya se nos fue. ¿Qué estamos? ¡Ay, Gio! No huyas. Justo cuando estábamos diciendo, te fuiste, Gio. Ajá. Muy bien, pues yo ya tengo así toda mi lista de preguntas que ya me mandaron. No hay problema. Pues si quieren vamos comenzando. Muy bien, muy bien. Como quieras. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Nos vamos turnando? Ajá. Muy bien. Ya después ya. Ya después ya solita te dejas ir. Ay, ya sabía que me da la cuerda. Ya sé. Por eso está muy agradable. De hecho, esa es mi primera pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo has tenido que moderar tu forma de ser para lograr esto? Porque tú siempre dices que eres muy callada, tímida, inocente, que eres muy reservada. Y yo me acuerdo cuando estuvimos juntos en el laboratorio, pues yo sí me acuerdo que tú eras seria, ¿no? Que no hablabas con todos. Pero yo sé que formaste muy buenas amigueras y súper amigueras y súper amigueras y súper platicadora. Pero dime, ¿sí tuviste que cambiar algo en ti y moderarlo? ¿Cómo has tenido que hacer para enfrentar esta exposición? ¿Cómo has tenido que hacer para enfrentar esta exposición? Porque al principio, pues sí, invitaba solamente como que a mis amigos más cercanos, ¿no? Y era como que había más confianza. Pero conforme vi que iba, pues creciendo el proyecto y que pues cada día se unían más. Y que era interesante, pues sí era como de, bueno, me voy a atrever a invitar a más personas. Y digamos que lo que primero que tuve que vencer un poco, que no me crean, fue la pena. Porque cuando invitaba a personas que no eran mis amigos, a lo mejor nada más conocía de vista. O era el amigo del amigo. Y era como de, ay, espero que no piense que soy una cosa. Adora porque la estoy escribiendo. Te salteando gente. Ajá, ajá. Entonces era como que yo me armaba, no sé, mi propio guión. Y era de, hola, ¿cómo tal? Disculpa que escribo sin conocernos, pero te escribo para invitarte a mi programa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te gustaría? Ya después, pues como que me fui, se me fue pasando y dije, pues ya era como más conocida, digamos. Y dije, entonces ya se han de imaginar para qué les estoy hablando. Pero sí, como que vencer era un poco la pena. Y también el soltarme un poco más durante las entrevistas, porque al principio sabía que sí. O sea, ven los primeros programas y sí me he trabado más. Me he trabado un montón. Después hasta mi mamá se burlaba de mí y me decía de, no sé, tú tienes que soltar más. Y es que no sé qué. Y es que dices mucho, no sé qué. Y yo dije, ya no me digas. Entonces ya, conforme fue pasando el tiempo, pues sí, ya era como que más natural todo como son ríos de las cosas. Pero sí, sí soy penosa un poco. Es verdad que ya cuando empiezo a hablar con la persona, pues ya me dejo ir y empiezo a contarles toda mi vida prácticamente. O empiezo de embajadora turística. A ver, cuando quieras eres bienvenido a mi pueblo, puedes ir y no sé qué, lo que sea. Pero sí. Ah, mira, qué interesante, tío. Acá dice Mina que no te creamos, ¿eh? Y más o menos como cuánto tiempo te tardabas en armar cada entrevista. O sea, tu esquema, tu jugador. Sí, al principio era como cuando empecé todo, fue de, bueno, que voy a invitar, ¿no? Así de que fue la idea de que siempre mi hermana me dice que me robó sus ideas. Porque fue derivado de una entrevista de una de mis amigas colombianas. Daniela le hicieron así como que una entrevista por Instagram. Pero lo de ella fue un poco más formal, de platicar. Pues ahora es el proyecto, ¿no? Entonces mi hermana me dijo, oye, tú que tienes tantos amigos, ¿por qué no haces algo así? Y yo le dije, no, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, que me vean ahí una gente y yo no sé ni hablar en público y no sé. Y entonces ya después de, bueno, si estaría bien, pero no hacerlo tan formal. Entonces ya fue así como de, bueno, voy a invitar a los amigos y a ver quién dice que sí. Si, pues, se quieren aventar, ¿no? Así como de la aventura, porque pues era probar algo nuevo. Y, pues, primero fue de que, los primeros que me dijeron que sí, ya tenía como 20 invitados. Y era de, ¿y ahora cómo los acomodo? Porque si pongo uno primero, no voy a hacer que se vaya a enojar el otro, porque me voy a decir que lo invito primero a él. Entonces, porque ya vamos a, y también fue el decidir qué días iba a hacer las entrevistas. Porque ya sabes todo eso de un poco de publicidad y, pues, a ver qué horarios o qué días funcionaban y demás. Entonces ahí consultando con mi hermana y mi amiga Daniela y ya me desean y demás. Entonces, pues, no, pues, una hora lo que dura, pues, el live de Instagram. Y después de, bueno, ¿y qué preguntas vas a hacerles? Porque, pues, si quieres que sea más relajado, ¿no? Entonces ahí también hacer una lista de todas las preguntas para ver cuáles sí y cuáles no. Y también como que al principio preguntarles un poco a ellos, ¿no? De qué, en qué estaban de acuerdo de que sí les gustaría responder. Porque tampoco les iba a preguntar cosas tan personales para que hubiera un momento así incómodo. Así, pero si estás divorciado, ¿cómo lo hiciste? O sea que los primeros sí tuvieron oportunidad de decir que querían contestar y a los demás ya nos tocó la plantilla por default. Sí. Los primeros cuantos sí fueron así de nuevo. Ustedes son los encargados de a ver si estas preguntas funcionan, ¿no? De hecho, hay un doctor argentino, Alex, Alex, lo conoce bien, Tincho. Él fue el que me dijo de, no, yo debería preguntar esto porque es como algo divertido. Y con esta pregunta se van a soltar más. Y yo de, bueno, está bien, Tincho, vamos a preguntarles eso. Y entonces sí ya como que el tiempo que me llevaba pues a planear las entrevistas era a veces de un día. Que sí me sentaba, a veces ocupaba los fines de semana porque pues trabajo en casa. Se supone que cumplo un trabajo de 10 a 6 de la tarde. Pero debo empezar que a veces ocupaba horas de trabajo como para pues comunicarme, ¿no? Con el invitado o planear las cosas o decirte de, oye, ¿tienes tiempo de platicar previo a la entrevista? Y así no como para cuadrar las cosas. Entonces ya a veces era en un día como que pues cuadrar todo. Igual organizar los horarios porque hubo algunos invitados que estaban, no sé, en Europa. Y entonces pues los horarios les quedaban. Entonces siempre lo que soy muy contesendiente porque a todos les decían, no, en el horario que tú me digas. Ahí después yo hacía teatro, circo, mareo y teatro para yo poder adaptarme porque me llegaba a pasar de que pues me ponían juntas. Entonces yo así de, ¿cómo le digo a mi jefa? Dije, no puedo en ese horario porque la niña tiene una entrevista. Porque son las 6 de la tarde en Barcelona. Exacto. No, y es que debo comenzar que al principio conversando con Gio fue secreto para mi jefa porque yo no le dije nada. O sea, los primeros como 3 meses yo hice todas las entrevistas, pues, pues no escondidas porque seguramente sí se debe haber llegado el rumor, ¿no? Pero nunca le consulté ni le dije nada. Y ha pasado ese tiempo como vi que iban a seguir las charlas, dije, no, ya le voy a platicar, ¿no? Entonces pues de, oye, Ariana, fíjate. Y mi jefa súper emocionada de, ay, tío, qué bueno que hiciste eso y se ve que te gusta. O sea, no, pues, tú dime si en algún momento, pues, ahí llegan a otros buenos horarios, ¿no? Este, pues, me avisas y vemos cómo le hacemos. Y yo digo, ay, gracias. Y pues, aquí seguimos, ¿no? Qué bueno. Qué padre. Eso es muy bueno, Gio. Oye, y un poquito hablando como de esta parte de la estructuración. O sea, hay gente, por ejemplo, que yo he conocido que no tenía Instagram, pero por estar en tu programa crearon su cuenta, como Alejandro Seguera o como Berenice. ¿Hubo algún problema que alguien te haya rechazado? ¿O ha habido alguien que te haya rechazado por no tener Instagram? ¿O todo ha sido, pues, la verdad? O sea, pues, la verdad, todos los que nos llamas nos emocionamos y queremos participar. ¿Pero ha habido alguien así que te diga, no, es que no tengo Instagram o algo así? Tanto como el Instagram, no. O sea, al principio, cuando invité, por ejemplo, justamente a Alejandro o a Berenice, o había otros doctores que también no tenían Instagram, fue así como que yo tengo varias cuentas de Instagram porque la mucha gente también emprendedora y demás. Entonces, yo les daba la opción de, oye, sé que no tienes Instagram, pero si no quieres crear tu cuenta, te puedo prestar una y pues ya, ¿no? Entonces, yo decía, no, no hay problema. Nosotros la creamos, nada más pues me tienes que explicar cómo funciona. Y yo de, ay, sí, no te preocupes, yo les explico. Pero, digamos que por tanto de que no tenían cuenta, no hubo problema que no rechazaran. Sí hubo gente que me dijo que no, bueno, no exactamente que no, pero usaron pretextos muy tontos. Al principio sí me lo creí porque dije, ay, no, pues, este, me dijeron así de, es que mi internet es muy malo. Entonces, dije, no, pues, es que, pues, sí, a veces el internet falla y más en este tipo, ¿no?, de lives. Y dije, no, pues, sí, te debes tener razón porque todo el mundo trabajando desde casa, el internet es saturada y lo que sé, entonces, no, pues, sí, está bien. Entonces, esa fue la primera vez que me dijo a ti, de, no, es que mi internet es muy malo, me van a venir a cambiar el modem y demás. Y yo de, ah, ok, pasa el tiempo. Y después ya, yo estaba planeando como mis siguientes charlas y dije, no, pues, voy a ver, a ver si ya le confusieron su internet. Y como que me dio el mismo pretexto y dije, ay, no, esto no quiere participar, simplemente dime, no, gracias. Y pues, ya, no hay problema. Pero no, así que no te inventes excusas, ¿no? Ahora que vea el fenómeno que es conversando con Gio, se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Ya sé. Ahora que vea que Gio ya está movilizando. Es como el pretexto de la abuelita, ¿no?, que le mueren 20 abuelitas, o si le cambian el modem 30 veces, no, no juegue. Sí. Bueno, también un invitado que, es decir, es el invitado que más le he rogado, pero él es cero redes sociales y ya le he dicho así de, pues, hacemos entrevistantes, la grabamos, después la subo, lo que sea, pero no. No le he convencido, aún le sigo escribiendo, pero no. Y no nos vas a decir quién es. Podemos hacer un change.org para pedir que... Lo vamos a entender, me mató. Digo, porque si le estás rogando es porque vale la pena. Entonces, a lo mejor todos podemos apoyar con firma. Sí, incluso varios ya me han escrito de, ¿y cuándo va a estar él? Y yo así de, y hasta le he dicho a él, oye, tus fans me están insistiendo en que quieren que esté el día. No, me sé, tal vez un día, pero de ese día nunca ha pasado. ¿Quién es? La gente que está viendo esto. Los que están viendo, que nos pongan ahí en los comentarios quién creen que es. Vamos a jugar a Diana. A ver quién le atina. ¿Usa lentes? ¿Tu invitado es biólogo? ¿Mandero? ¿Tu invitado es biólogo o te van a poner? Sí, es biólogo. Estoy en la facia de pistas. Trabaja con él. Hace rato preguntaba, Mina, que si algún invitado te dejó plantado en una entrevista. Así. Sí. ¿Hay cinco para las...? Pues no hay cinco para las seis, pero hubo una doctora que la contacté y me dijo así, no, sí, me parece súper interesante lo que estás haciendo, me gustaría participar. No es la que estás pensándola. ¡Ah, qué cute! Es que paréntesis, para los que no saben, aquí Lalo es mi productor asociado porque él me ha ayudado a conseguir a varios invitados. Él es el cazatalentos. No, no es la que estás pensando. Es otra doctora. Colombiana. Ya, ya les he visto. El chiste que... ¡Ah, yo ya sé qué tal! Me dijo que sí y ya entonces planeamos hasta le di a escoger así como de... Todo un mes, escoge tú la fecha que tú quieras y la hacemos. Y si hay problema con el horario, pues lo cambiamos, ¿no? Y ya escogió la fecha y demás. El chiste que ya se acercaba, entonces como siempre, una semana antes le subí a todos los invitados que me mandan como que el título de su charla, las fotos y demás, ¿no? Y la empecé a contactar y no me contestaba y no me contestaba. Entonces tuve que acudir como ya a la amiga de... Que ahí la conoce, así como para... ¿Puedes decir que sí se puede contactar conmigo? Y no lo hizo. Y yo así de... Ok, entonces ya fui a aplicar el plan de... Bueno, entonces voy a invitar a alguien más como... Pues ni modo, ya no. Se contactó. Y ya. Pasó esa fecha. Después ya me contactó ella pidiendo disculpas. Que le daba un poco de pena. Pero que... No, que ya para junio sí estaba disponible. Y ahí va Joana a decir... Ok, otra vez le voy a escoger todo el mes a ver qué fechas quería. Y hasta ahora no me ha contestado nada. Ok. Aplicándote el ghosting. Sí, ¿eh? Muy mal, muy mal. Y no hay violencia. Yo también se lo pierdo. Así es. Por no aparecer acá, ¿eh? Oye, y por ejemplo, de las pláticas que has tenido, ¿ha habido alguna que te llame la atención? Así que digas, ¡guau! O sea, esto ni siquiera me lo imaginaba. ¡Qué padre! Me impresionó mucho. No sé, ¿algún tema que aún lo tengas muy presente? ¿Algo? Sí, o sea, prácticamente todas las charlas a mí me gustan. Siempre... No quieras quedar en un guío. Todos sabemos que tienes tu favorito. Por ejemplo, en esta temporada tuve a una chava que traes... Yo creo que trabaja con fecundación in vitro. Y que dijo así como que todo este proceso, ¿no? Que lleva. Y cómo fue que llegó, pues, siendo bióloga, ¿no? Hacer eso y todo el éxito que tiene. Que hasta su clínica es súper famosa y demás. Y dije, ¡guau! O sea, dije... Ya cuando vi los precios y demás, dije, bueno, sí, también eso deja muy buenos dinero. Y sí me impresionó como que todo lo que hace, todo lo que ella, pues, este... Se sigue innovando. Y lo cuenta... Y cuando hablábamos previamente, era que ella me decía de que todavía sigue siendo como un tema, pues, tabú en algunos casos, hablar de infertilidad, que, pues, viene siendo una enfermedad y demás. O sea, y todo lo que me platicaba, y todo lo que hace, y demás, y dije, ¡guau! Es súper impresionante todo. ¡Qué padre! Y ya después de eso, le enviaste una carta de agradecimiento con un currículum vite, así que te daba. Así que, bueno. Por cualquier cosa que estoy, me pongo a su servicio. He hecho fertilización in vitro en estrellas de mar, aunque no lo haya hecho, no importa, ahí va. Ahí va. Podemos inventarlo. Piénsenlo. Un éxito. Ay, Gio, Gio. Oye, Gio, ¿y has hecho la cuenta de si has tenido más invitadas que invitados? Sí, han sido más invitadas, más mujeres las que... O sea, no es porque... ¿Por qué crees? Siga más, este, desde preferencia, sino que, no sé, solitas, digamos, tengo más amigas que amigos, no sé. Llegan. O incluso me recomiendan más mujeres que amigos, pero... Sí. Bueno, ¿sabes qué? Yo recuerdo... Yo te he recomendado algunas y como que... Yo, siendo mujer, sí siento que son las personas que más visibilidad necesitan. ¿Están... ¿Estoy ahí todavía? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Es que como que se me paran ahí. Entonces, yo creo que también como que entre mujeres hemos comenzado así a darnos apoyo entre nosotras. Creo que eso podría ser un factor. Sí, casi siempre, o sea, cuando me hacen recomendaciones, a veces son más mujeres. Igual yo como que tengo más confianza, creo que con las mujeres, también es cuando les escribo. Sí. Y sí, o sea, este... Pero sí he tenido más invitadas. Esos son buen datos. Sí, muy interesante. Y tienes así como que algún ídolo o algún este... invitado que digas, no, sí, además del investigador que se está haciendo para que lo invites a tu programa, algún investigador o alguien que sea tu ídolo o que digas, sí, o sea, me muero por entrevistarlo. ¿Tienes algún... ¿Alguien en mente? Sí. Y precisamente es una doctora, es... Ella es colombiana, pero actualmente está en Europa, ahorita no recuerdo la suerte, pero está en Reunión Unida. Ella se llama Catalina Pimiento, ella trabaja... es paleontóloga y trabaja con megalodones. Ya tuve el acercamiento con ella, pero como está súper ocupada, no podemos cuadrar como que una fecha. Para esta temporada, pero sí es como que ella... Igual el doctor Rodrigo Medellín, que trabaja con el Batman mexicano, también me acerqué a él y me dijo lo mismo. De que, ya sabes, hay que cuadrar fechas, porque sí, tiene una agenda muy apetada. Pero sí a la doctora esa que trabaja con tiburones, estás... Así como que me muero por entrevistar, porque aparte ella tiene de... Hizo un cuento en donde acerca a los niños a la ciencia, y me gustaría como que nos platicaran cómo fue este proyecto. Oh, mira, qué interesante, Gio. La verdad es que sí ha sido un montón de evolución. O sea, también me acuerdo que... Por ejemplo, cuando me invitaste, yo quería que algunos amigos que no se podían conectar o que no tenían Instagram lo vieran, y era un poco difícil. Y pasaste como de... pues al canal de YouTube que ya por ahí una... Un día que me invitaron a hablar de Acaros también, puse tu canal, y... O sea, también está creciendo enormemente, ¿no? En esa retrospectiva, ¿cómo ves la temporada 3 de Conversando Contigo? ¿Ya estás lista para esta nueva temporada? Sí, ya tengo varios prospectos, o sea, sigue la lista, o sea, sí va, digamos, a ver tercera temporada. Quizá nada más ahora vamos a hacer una charla por semana porque ya, o sea, ya mi trabajo me aumentaron la responsabilidad, eso ya creo que yo pueda con dos a la semana, entonces quizá nada más tengamos una. Y sí, o sea, y el crecimiento, como dices, en el canal de YouTube, sí, o sea, estaba renuente a crearlo desde cuando me habían dicho de que ya, abre tu canal de YouTube, abre tu canal de YouTube, y yo, ay no, yo no quiero, no quiero ser YouTube o lo que sea, pero digamos que fue a raíz de que sacaron de que en mi trabajo llegó el rumor de que pues la YouTube ya no está trabajando porque nomás la vemos que ando en charlas, en charlas y que ya es influencer y que dicen que ya está ganando hasta millones y yo de ah, pues ¿cuándo? que yo ni enterada estoy de que ya era YouTuber y demás y yo así como al principio cuando me llegó el rumor yo así me enojé mucho, ya sabes, ¿no? Hice como mi drama, para los que no saben pues son muy dramáticas, entonces sí fue como el drama de esta temporada. Ya después, a raíz de eso, dije, bueno, pues yo andan diciendo que tú eres YouTuber y que no sé qué, pues vamos a crear el canal, entonces sí, otra vez ya me decidí a crear el canal, fue un poco, pues no difícil, pero sí te dio eso de bajar todas las charlas y subir, así demás, pero sí ha tenido, pues está funcionando, están reproduciendo las charlas, cada vez se están uniendo y suscribiendo más personas y también pues como dicen, o sea, hay gente que no tiene Instagram, entonces sí es más fácil, que conozcan, vean todas las charlas, las compartan y pues se llegue a más público y que todos nos conozcamos y creen y todos seamos amigos de todo. Oye, una de las preguntas que me hacían es que cuánto ganas como influencer, entonces yo me puse a investigar y aquí está la respuesta a que no se archiva, no es cierto, pero, ¿cuánto ganas haciendo esto? ¿Cuánto gano? Gano muchos amigos, conocidos, contactos, monetariamente, aún no ganamos nada. Es mi mamá que, ¿por qué hago todo esto? Le digo, ay mamá, por amor a la ciencia y porque me encanta enterarme de los proyectos y de la vida de nadie, de sus historias. Porque le gusta el chisme. Exacto, me gusta el chisme y así, y no soy la única porque siempre se conectan más conmigo, entonces pues. Amamos el chisme. ¿A quién no le gusta el chisme? Exacto, ¿a quién no le gusta el chisme? Sí. Aparte es como una visión de la divulgación que desde mi experiencia como que no se había visto, ¿no? O sea, lo hablábamos también en algún punto, o sea, como que uno entra a la facultad de verdad y va con esta idea cuadrada de que el profesor que tienes enfrente no sabe absolutamente nada, no sientes una máquina que solo deja tarea, califica y regaña, ¿no? Y llega un punto en el que sales cuando llegas con tu asesor o tu asesora y llegas a pensar lo mismo, ¿no? Hasta que descubres que tu asesor o tu asesora tiene sentimientos, llora, le duelen las cosas, ¿no? Y es como este acercamiento, entonces creo que es una buena plataforma porque al final conoces a las personas sí como su trabajo científico, pero también desde un lado humano, eso es como lo más importante, ¿no? Y yo he visto un montón de gente que se abre completamente contigo cuando los estás o las estás entrevistando. Sí, definitivamente era como ver más a la persona, al científico, ¿no? Como bien dices, saber que pues todos somos humanos y que todos pasamos por diferentes situaciones, a todos, no todos, a lo mejor algunos las tuvieron más fácil para llegar a donde están ahora, pero pues muchas veces pues a todos nos ha costado, ¿no? Y como que hacer visible eso y también como para que los más chicos, digamos, vean, ¿no? Que sí se puede, que quizá no sea algo sencillo, pero que al final sí se puede si eres constante, si luchas por algo que realmente te gusta. Y como dices, ya conocer a la persona, sí hubo, hubo bastantes personas que cuando me contaron su historia y así como dije, wow, yo me imaginaba de que pues todo había sido tan sencillo, o sea, que a lo mejor por, no sé, a lo mejor tuvo más, pues este, oportunidades, ¿no? A lo mejor porque, no sé, era de una familia, lo que tú quieras y llegó, te contó que dijo, no, yo también apliqué a miles de becas, también me rechazaron, muchas veces me dijeron que no, y yo así, ay, 200 gramas porque también me dijeron que no, entonces sí, o sea, conocer más allá a la persona de sus publicaciones o de lo que ha hecho académicamente, pues sí, es algo bonito y la verdad es que sí me gusta, como bien dices, que se abra, ¿no? Que les dé esa confianza para abrirse y que nos cuenten, pues, un poco de su vida. Sí, yo creo que a todos nos sirve conocer los éxitos de los demás, pero nos alimenta mucho más conocer los fracasos, entre comillas, ¿no? Más bien los intentos, porque, porque tienes razón, muchas veces vemos a las personas y además, no sé si me equivoco al decir esto, pero creo que en México, cuando vemos a una persona exitosa, sentimos envidia y sentimos como un poco de odio, ¿no? Como de, porque esa persona está consiguiendo esas cosas y yo no y seguro se lo regalaron y ya sabes, como, como seguro es hijo de alguien importante, esas cosas y ver que hay personas que te han contado que intentaron una, dos, tres, cuatro veces y aplicaron y aplicaron y se sentían mal cuando les decían que no, pero no dejaban de intentar, eso para mí ha sido súper valioso y como dices, creo que las generaciones que vienen detrás es muy enriquecedor ver eso, ¿no? Que el éxito no se da de un día para otro y que además el éxito lo defines tú mismo, ¿no? Porque hemos visto muchos proyectos bien distintos y que para una persona dejar el escritor a un lado e irse a bucear es el mayor de los éxitos y para otra persona publicar el Nature es el mayor de los éxitos o tener unas guías de identificación, ¿no? Entonces, eso es súper enriquecedor y yo creo que no lo hubiéramos conocido si no hubieras hecho eso, ¿no? Entonces, eso me lleva a la pregunta de además de estas cosas, ¿tú qué crees que ha sido el impacto más grande que han tenido tus dos temporadas de conversión de congío? ¿Qué te comentan tus amigos o la gente que lo ve? Por ejemplo, el primero era de, pues yo nada más conocía a la persona de Viste y gracias a tu programa ya sé a qué se dedica o qué estudia, ¿no? De qué va su proyecto. Otro, por ejemplo, me comentaban, este, Florencia Chárez, una chava argentina que ya trabaja con larvas de risos y en la primera temporada tuve a Daniel González que él es un costarricense que ahorita está aquí en México haciendo su maestría y también trabaja con larvas y me dice a Florencia, es que justamente a mí mi tutora Tamara me etiquetó cuando tú sacaste el flyer, ¿no? De que iba a estar Daniel y que trabajaba con larvas y a partir de tu charla dice, lo contacté, nos hicimos amigos, dice, ahora hasta nos compartimos bibliografía, nos ponemos, nos contactamos a contarnos nuestras, pues, frustraciones cuando uno les da algún experimento, o sea, se comparten nuestras ideas. Igual, otro amigo que es colombiano y está en Alemania y está Andrés Beite que está en Canadá, ellos trabajan con peces, igual vieron que su tema era como que relacionado y que estaban ahí teniendo como que algunas cosas similares, entonces, también se contactaron y ahí como que empezaron a comparar, ¿no?, sus proyectos y demás y yo digo, wow, está funcionando, o sea, sí, 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 sí está sirviendo de algo de que las personas se conozcan e incluso a lo mejor no sea el mismo proyecto o trabajen con la misma especie, pero es algo parecido, ¿no?, y ahí se, pues, se contactan, se hacen amigos y, pues, sí, o sea, se ayudan mutuamente, wow, de algo, aunque sea poco, mucho, pues, está sirviendo y la verdad, sí, siento bonito, ¿no?, para no me cuentan eso. Que te pongan en agradecimientos a su siguiente publicación. Sí. A ti y al programa. Ándale, sí, 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 o sea, y de que se conozcan, o sea, sean amigos como que de todos, ¿no?, de eso, también siento bonito, ¿no?, de que Fulanito ya se sigue con tal y mira, ya son amiguitos, de mañana, qué bonito. Qué padre. Y por ejemplo, del primer, ah, perdón, adelante. No, 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 vas. Te quería preguntar, o sea, ya hablaste como un poquito de la tercera temporada, pero por ejemplo, del, ¿cuál es el principal cambio o qué es lo que tú más notas de diferente desde tu primer transmisión de Conversando con Gio hasta la fecha? ¿Cuál ha sido el mayor cambio o cómo la ves? Yo tengo más confianza al hablarle a mi teléfono, así como que el teléfono me suelto más, incluso mi mamá me hace burla porque comienzo los programas de hola, bienvenidos a Conversando con Gio, mi mamá hasta me imita, me dice, es que haces tu vocecita, es como si no mataras ni una voz que es el que pasa, hija, o sea, me dice, es que hasta practicas tu vocecita y yo de ahí así hablo, me dice, no es cierto, o sea, hasta te transformo, se llama actuación, mamá. Me estoy volviendo una pro, mamá. Sí, o sea, sí, o sea, al principio, o sea, me daba miedo, no saben ni cómo funcionaba todo esto de online, entonces ya después, yo te manejo bien, El Instagram, de repente, este, con sus mil actualizaciones era de que, Instagram, ¿por qué quitas esa función? Por ejemplo, de compartir fotos, ¿no? De que antes sí dejaba compartir fotos, y ahorita pues ya no, pero, pero sí, o sea, esa ha sido como la mayor evolución, que me solté un poquito más, este, ya tenía más confianza en mí, porque a veces sí era como, vea y no, o sea, lo que siempre me pasa, lo que siempre hago antes de iniciar la charla era como de, a ver, ¿cuál es el título? Porque lo tienes que decir, o sea, en la primera temporada no decía como que tanto el título, ya lo empiezas a hacer más en la final de la primera y ya la segunda temporada, ¿no? Como de, voy a estar tarde y estaremos hablando sobre, entonces, por más que estudiaba los títulos cuando era la mera, pues ya estaba en la transmisión, siempre cambiaba el título, le quitaba, le aumentaba palabras, nunca dije un título bien, entonces dije, ay no, ya, ya no me importa, o sea, ya me entendieron, ya vieron de qué va a tratar, eso, pues también luego era de que, si ustedes van a ver donde están todos los Gigi TV, hay un montón ahí, de, tengo muecas, y un montón de caras raras, y dije, ay no puede ser, ya, ya, al principio sí me traumaba, y dije, ay no, ¿por qué ser así? ¿por qué ser así? Y yo sí, y mi hermana riéndose como siempre, y es que tú tienes la culpa, y yo, ay no, ya. Muy bien. Oye, Julio Arriaga te pregunta que cuántas entrevistas has hecho. Cuántas entrevistas, van 105 invitados. galáneos. Guau. Guau, 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 Sí, de todas partes, las nacionalidades, y demás temas por haber. Y de temas por haber, y las que vienen, ¿eh? Sí. ¿Tienes una idea más o menos de cuántas temporadas quisieras tener o tú te quieres seguir a ver hasta cuándo? No me he puesto a pensar en eso, pero bueno, si se da la oportunidad, pues yo sigo, ¿no? Hasta que TV Unam te contrate, Diego. Por favor, hoy en YouTube me empecé a pagar. ¿Sí? Hasta que cuentan mil suscriptores en YouTube y ya me empiezan a pagar, así que bueno. ¿Mil? Con mil suscriptores, fíjate. Yo creo que sí lo logramos. Por favor, los que están en vivo, vayan en este momento a YouTube y sigan a Diego. Nos va a tocar una comisión. Pongan ahí de parte de quien vienen, por favor. Por favor, es para que se le trompe. Vamos a hacer una pirámide. Sí. Oye, Diego, y un poco relacionado con esa pregunta, te gustaría, o sea, después de todo esto, ¿te gustaría meterte más a la divulgación de la ciencia o con estas entrevistas para ti es suficiente? Porque además no es lo único que estoy haciendo. ¿Te gustaría aprender más de divulgación, hacer otros proyectos o vamos a ver qué pasa con conversando con Diego y cantar? No, pues fíjate que conversando con Diego me ha dado la oportunidad de que me inviten a otros proyectos. Este, por ejemplo, Homage, que ahorita, no sé si han visto, que he compartido sobre el laboratorio marino virtual. Es un proyecto del que me invitaron a raíz de conversando con Diego porque dijeron, es que yo he visto que te encanto todo esto de las redes y la difusión. Entonces, pues me invitaron a participar. Igual hay otros proyectos en donde me han invitado. Y, pues, sí, estoy abierta, ¿no? Como que involucrarme un poquito más a aprender porque, o sea, estamos sinceros, yo no soy comunicadora y especializada. O sea, sí, sí me gustaría. En algún momento incluso ya hasta me puse a investigar. Dije, ¿qué tal si estudio comunicación o algo así? Dije, no, espérate, cálmate. Como dice el doctor La Guarda, ¿quieres hacer todo eso? Porque ya son las 6.37. Sí, sí. Bueno, o sea, incluso amigos que me envían así de, mira, es que vi este curso que es sobre redes sociales o esto sobre divulgación. Es para ti. Y yo, bueno, está bien, espera. Y además, incluso ahorita ya en mi trabajo también están organizando un curso y me da mucha risa porque estábamos en una reunión y como que nos estaban asignando actividades. Y llega el punto de, no, pero es que alguien tiene que conducir el evento y así como que haciéndome. Y todos me mandan en el chat, pues, Gio, ¿quién más? Y yo, ay, gracias. Así, no. ¿Quién más, Gio? Eres tú la indicada. Sí. Oye, y pregunta, Brenda, que ¿cuándo viene la tercera temporada? ¿Cuándo va a empezar? En agosto, aún no tengo fecha, pero sí, en agosto. En agosto. Muy bien, muy bien. Igual, quien tenga ahí como, ¿no? Si alguien quiere integrarse, puede mandarle mensaje a Gio o acá al representante Lalo, que es quien está coordinando. Ahí. Recuerden mencionar quién los mandó. Por favor, recuerden. Muy importante en tu comentario, gracias. Recuerden quién les dijo para que tengamos esas comisiones, por favor. Por cada saludo durante la entrevista es un plus, así que, por favor, no se olviden. Sí, sí. Oye, y por ejemplo, tu coproductora, Romina, ¿cuál es su sentir de todo esto? Ella estuvo desde el inicio, desde cero, cero, cero. ¿Cómo se siente con eso? Sí, ella estuvo desde el inicio. Incluso antes de que me medía el rating, porque anotaba todos los que se conectaban y demás. O sea, como la mitad de la primera temporada. Y ahorita ya no. Pero de repente sí era de que, gracias a mi idea, mira, ahorita todo el mundo ya te conoce. Y yo, ah, espérame, ¿no? Pero sí, o sea, de repente me dice, me ayuda como de, ¿y ahora quién sigue? Y demás. Pero sí, está contenta. Ahí de que sí funcionó la idea de que, pues, se sumara, ¿no? Más gente. Incluso ella desde un principio era de, de crea una cuenta especial para conversando con yo. Porque, pues, que no saben, ¿no? Empecé desde mi perfil. Y ya después fue como de, no, creo que sí necesito una cuenta para conversando con yo. Porque cada vez hay más gente. Y además, como que tener mi cuenta pública, y ahí dije, no sé, debemos de, de crear una cuenta de conversando con yo. Y ya después viene todo esto de, pues, el canal de YouTube. Y me dice de, no, pues, ya apúrate a juntar los mil suscriptores para que ya seas YouTuber oficial y ya haya esos millones que andan diciendo que ganas, ¿no? Ajá. Que lleguen por fin. Y que ella pueda cobrar. Ella seguro se quiere volver tu manager. Pero acuérdate que cuando los artistas son manejados por su familia, les va mal, ¿eh? Así que, aguas conmigo. Míralo y Miguel. Créeme que lo tengo muy presente. Oye, Ari Alarcón, ese dice, creo que algo para rescatar es que, en plena pandemia, tu programa ha sido una forma de encontrarnos para hablar de ciencia y de alguna forma poder sentirnos más cerca. Y también ella pregunta, ¿te has puesto a pensar sobre eso o cómo sentís que fue para vos? Pues, sí, o sea, todo fue justamente a partir de la pandemia, ¿no? De que, pues, todo el mundo estábamos en cuarentena, encerrados, ¿no? Y así como, pues, no teníamos como que tanto contacto con otras personas. A lo mejor nada más con nuestros amigos, no sé, nuestra familia, nuestro círculo más cercano, ¿no? Entonces, también llegó un momento en que, pues, ella tiene una rutina de trabajar y eso, y hace mis actividades y demás. Dice que pintaba y cosas, pero sí llegó un momento en que dije, de no voy a aguantar estando tanto tiempo encerradas, invergentes. Y volteabas a ver a Mina así de, no voy a aguantar. Justamente, ella más que nada aguantarme, pues. Entonces, esta idea, ¿no? Era como de, bueno, pues, creo que, como bien dijo, funcionó, ¿no? Como para mantenernos en contacto, sentir que tenías a la persona, y no hablar con alguien más, ver a alguien diferente. Y ya de que, pues, funcionara, ¿no? De que, pues, nos conozcamos un poco más, de que la persona se abriera, y de que también a esa persona le ayudara, ¿no? El poder tener ese contacto. Por ejemplo, Ani, la brasileña, ella me dijo, es que yo, gracias a tu programa, yo sentí que yo estaba en México, y que los tenía ahí, cerquita de ustedes, y con todo lo que me decían, y los comentarios. Alfateando los tacos. Casi, casi. Igual, el canario también dijo lo mismo, es que, o sea, me sentí como si estuviéramos en una fiesta, en un congreso, donde todo el mundo nos mandaba un saludo, nos hacían preguntas, y además, se sintieron esa compañía, a través de, pues, una pantalla, lo que sea, pero, pero así, pues, no nos enloquecimos todos, ¿no? Ah, mira. Oye, yo te quiero preguntar, ¿cómo sería, para que todos estemos en la misma sintonía, ¿cómo es un día de preparación, para un conversando contigo? ¿Tienes ahí, a lo mejor, algún ritual, que tienes que seguir, porque sientes que si no lo haces, ese día el internet se va a caer, o algo así? ¿Ritual como tal? No, bueno, de repente sí estoy, o sea, en arreglarme, los días conversando con yo, son los únicos días que me peino, como podrán ver, ni en mis cuentas de trabajo, creo que hago tanto ahí, arreglo, ¿no? Para salir decente, porque tengo la opción de apagar cámara, pero no, para conversando con yo, era de, no, si te tienes que peinar, entonces, siempre, eh, tocaba, no sé, empezarme, a preparar tipo, 12 de la tarde, entonces mi hermana decía de, no, ya sabía, ya sé que martes y viernes no vas a trabajar, porque tú te la pasas que, arreglando para tu programa, o, cállate que no queremos que en el trabajo se entieren, no importa, no me ven, es lo que tú crees, es lo que yo creía, Tila tiene Instagram, ya no me asustes, no, pero siempre cumplo con todas mis actividades, nunca he quedado mal, que no se pueden quedar por eso, ya sé, sí, o sea, entonces, entonces, ¿mandé? No, digo, entonces, te preparas desde las 2, tipo 12 a la tarde, como para estar recientemente para el programa, y ya después me voy a mi baño en mi espejo, y entonces ahí empiezo a practicar lo que voy a decir, o, ajá, lo que toque, y según yo, para estar serio, y lo que sea, nunca me salió, porque siempre me acabo riendo, pero, o sea, sí, es como que prepararme, o de repente me pongo a escuchar música, y me pongo a bailar en el baño, y solita, como para salir más relajada, y ya, que fluya todo, pero sí no hago como un ritual como tal, sí hay videos de donde yo estoy grabando, y yo bailando, ¿verdad? como para prepararme, o de repente me pongo al celular, y yo así bien serio empiezo a practicar, nunca me sale, pero bueno. Muy bien. Oye, Becky y Osmar, te mandan muchas felicitaciones, por estas dos temporadas, Osmar te dice, te quiero hermanita. Gracias hermanita, sí, es que es mi hermanito, nicaragüense. Nicaragüense. Además es el papá nicaragüense de mi hijo. Nosotros somos familia todos, ¿verdad? Lo cuidaba como papá. Oye, y dentro de las preguntas que mandaron en los chats, en los mensajes directos, preguntó Brenda específicamente, ¿y las postales? Esa fue su pregunta. Hay pandemia, no los puedo ver a todos, o sea, algunas sí las puedo enviar, algunas ya las he enviado, como dos, creo que tres personas, es que para los que no sepan, en mi forma de agradecimiento, para los invitados, es de que les voy a dar una posta, pintada en acuarela, algunas ya están hechas, algunas todavía no, pero todavía no están las condiciones, para los que tengo cerca, ¿no? Como de poderles llevar su postal, pero sí, ahí están las postales, y se las voy a hacer llegar en algún momento. Ah, bueno, ok. Está bien, resistan. Aguantan. Seguiremos esperando, seguiremos esperando. En la fiesta que voy a hacer en la playa, y les voy a ir a la posta. Oye, que sea la invitación. Ah, qué buena idea, sí. A ver, yo también puedo ser tu manager. Yo te busco rentar el camión, para irnos hasta allá. Ándale. Ya le armamos. Eso me agradece. Vámonos. A reactivar la economía de barra de cazón. Yes. Qué rico. Y a ver, vamos a hacer, por ejemplo, una pregunta que siempre haces en tus en vivos, Gio. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Al hacer el programa. Sí, y en general, a ver, no lo que tú digas. Híjole, este sí me marcó. Entrevistar, digamos, a las personas que acabo de conocer, por ejemplo, las que me recomiendan, que dicen, ya, es mi amigo, y te lo presento. Entonces, previamente, no sé, hago el contacto con ellos, pero al principio sí es como de, espero que sea buena onda, o espero que, que vea, que sea adapte, Algo que va el programa y que sí me diga, pues, que está de acuerdo, ¿no? Entonces, como que hacer el click con la persona, afortunadamente, con todos, con los que he tenido la fortuna de, de platicar, con todos creo que sí he hecho como que buen click, buena mancuerda, entonces todos han sido súper sencillos, no sé, como que fluye muy bien esa charla. Entonces, todos como que me caen muy bien, no sé si soy demasiado amiguera, muy confianzuda, porque empiezas a platicar del programa, o de lo que va, y termina hablando así de, no, pues te invito cuando quieras, ahí es mi pueblo, o, o, o contándoles, no sé, mis anécdotas del día, ¿no? Entonces, como que eso, al principio como que romper un poco el hielo, ¿no? Con las personas que a lo mejor recién conozco, eso, y, hubo una vez, que me tocó como que hacer ahí también, este, circo, maravilloso y teatro, porque había una junta que era como que inamovible, porque iban a estar como que los jefes, ¿no? Entonces, y yo tenía programa temprano, porque pues era con una invitada española, y yo así, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Porque pues no puedo decir que, cánceres muevan la junta por mí, ¿no? Por mi programa. Entonces, después, este, afortunadamente, no sé si alinearon los planetas, lo que sea, uno de ellos tuvo un problema, en otra junta más importante, entonces, podíamos mover el horario, y ya no tuve que hacer nada más, pero sí, ese día yo ya no sabía decirle a mi invitada de, oye, vamos a moverla, pues, una hora, porque, pues tengo una junta que no puedo, pues, mover, ¿no? Pero afortunadamente, pero sí, ese día estaba súper estresada, porque no sabía qué iba a hacer, si iba a ir conversando, o no. Mira, por acá dicen que nos muestres tu chancito, que nos lo modeles. En realidad es un, es como una, ah, mira, que ahorita me la puse como de chal, pero me la regalaron unos amigos colombianos, como verán, de fregados, equinodermos, tortugas, y demás. ¡Ay, la estrella! ¡Súper padre! Sí, es que sí, soy muy obsesionada con todo lo marino, especialmente con, ese, equinodermos, entonces cuando veo algo que tenga ahí, cualquier animal marino, pues sí, soy mucho de comprar. Está muy padre, está muy padre. Gracias. Sí. Oye, ¿tú crees que en México hacen falta más proyectos de divulgación? ¿O crees que más bien les hace falta divulgación en los proyectos de divulgación? Sí hace falta más proyectos de divulgación, y que también como que, pues invitar, ¿no? O sea, como que sí, hacer más, plantear, no sé, así proyectos, pues a lo mejor no tan grandes, pero sí bien, este, organizados, o sea, no así como de un día para el otro, ¿no? Como que bien fundamentados, e ir con esas buenas ideas, o sea, a lo mejor con las personas, siempre se inician como con las personas, ¿no? Como más famosas, o como que más de renombre, como para ver, ¿no? Pero en general pienso que sí, o sea, sí hace falta, porque hay muchos proyectos súper buenos, súper importantes, y que muy pocas veces nadie más los conoce, más que la persona que lo está haciendo, y como sus allegados, o sea, a lo mejor su familia, porque uno siempre le cuenta a la familia, ¿no? Pero siento que sí, o sea, sí hace falta como que más involucrar, involucrarnos más, ya no ser tan cuadrados, como decíamos, incluso en una vez, en una charla, ¿no? Como que es importante darle, tanto difusión, también divulgar, ¿no? Todo lo que se está haciendo, todos los proyectos, todos los, todo, o sea, así sea una tesis de licenciatura, es importante, por algo la estás haciendo, ¿no? Por algo estás haciendo, no sé, un doctorado, o por algo tienes este megaproyecto, en tal laguna, o en tal parte, no sé, de México, o sea, y muchas veces decimos, es que tenemos que cuidar, pero muchas veces, si no conocemos lo que, lo que hay ahí, ¿cómo lo vamos a cuidar? y también para involucrar, como que más a la población, a lo mejor nos científica, porque muchas veces ellos, pues, nos escuchan hablar de que, eso es importante, por eso y eso, pero a veces somos como muy técnicos, y no les explicamos como que, con palabras más digeribles, muchas veces, pues, ellos no nos entienden, entonces, hacer ese tipo de proyectos, como que más digeribles, para la población en general, y explicarles, por qué es importante, por qué se está haciendo eso, y por qué ellos deben de, o sea, aprenderlo a cuidar, y demás, y no sé si, siento que, que hace falta, como que, cualquier tipo de proyecto, hacer, divulgación, difusión, o sea, es, o sea, puede ser algo súper pequeñito, o algo así súper gigante, no sé, pero sí, entonces nos hace falta mucho, y que, y que nosotros hemos dispuesto a hacerlos, porque muchas veces también, nos cerramos mucho, y que, no, todos quieren como que participar, porque a lo mejor piensan que, ay, no soy buena haciendo eso, pero no soy buena, podemos aprender, no sé, sí, 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 y este, y alguna vez, has pensado, por ejemplo, ya, igual en tu programa, eh, o no te han llegado invitaciones, o, la cosquita de, entrevistar a alguien, que no hable español, así, en cualquier otro idioma, eh, no sé, el que sea, sí, ya tengo ahí, incluso, está el, bueno, el para los equinodermólogos, el doctor Timo Jara, es alguien como que, súper famoso, él, tengo así como que la fortuna de que él me sigue, mi programa, tanto en mi programa como en mi cuenta personal, entonces, y muchas veces hasta le da like y demás, y entonces con él todavía, sí tengo así como que ahí ya, el acercamiento, pero todavía me da cosita, como mi inglés, todo malo, así, hacer un like con él, sigo todavía, así como la espera, que todavía no estás lista, oye, pero si no mal recuerdo, tú te quieres ir a estudiar, a una universidad de habla inglesa, ¿no? Exacto, pero yo, ya sé, pero eso, o sea, ya voy a estudiar, o sea, pero ya sé aventarme un like, si me da, me da miedito todavía, pero ¿tú qué crees que vas a hacer estudiando? ¿que vas a ir así con tu libro, sin hablarle a nadie? Probablemente al principio. Lory, jactálele. Es tu primer acercamiento, órale. Sí, ahí tengo como que ya mi lista, ¿no? Incluso, justamente el doctor con el que me quiere oír, también es uno de los que, creo, de los que quiera entrevistar, ¿no? Previamente, pero todavía estoy ahí como que, me da miedo, pues. Tú anímate, tú anímate. Además, piensa en las personas que hablan inglés, y que no hablan español, ni otro idioma. Entonces, este, al menos tú, puedes hablar español, y puedes, este, darte a entender en inglés, así que, no, que no haya pena. Tú misma lo has dicho, todos, este, o sea, no hay por qué hacerse menos, ante, ante esos retos. Ya sé, pero, todavía no me siento tan, tan lista para ese paso. Esta es la señal, Gio, la cuarta temporada, se va a llamar, Talking with Gio. Ok. Se andan con nombres, representantes, managers. Y ya la quinta en italiano, y la siguiente en francés, ya. Ya. Tengo que salirme un momento. Ok. Ok, ok. Muy bien, Gio, muy bien. Pues, muy bien. Mucha gente quiere saber, muchas cosas de ti, Gio, entre ellos yo. Ok. Te quiero preguntar, Gio, ahorita que Loki, está de moda en Disney Plus, o sea, ¿qué, ¿qué hubo durante la carrera, que a lo mejor tú dirías, no me dedicaría, porque si me dedicara a eso, como que todo estaría cambiado, en el orden del universo? O sea, ¿hay algo en lo que no, no te gustaba, o no te llamaba la atención, o sí te gusta, como prácticamente todo? ¿También? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, o sea, a mí me gustan los invertebrados, así, marinos, ¿no? O sea, yo estudié bibliografía marina, siempre los invertebrados, y demás. Pero, por ejemplo, para muchos biólogos marinos, es como que, muy atractivo, no sé, los mamíferos marinos, entonces, para mí nunca fueron como que, atractivos, incluso, debo confesar, en mi universidad había la optativa, de mamíferos marinos, y nunca la tomé, porque no me llamaba la atención, o sea, había invertebrados marinos, pero para mí no. Incluso me invitaron a, a ir a varios muestreos, porque mis amigos, o sea, iban, no sé, y entonces me decían, y me enseñaban, y todo, y cómo se hacía, ¿no? Los avistamientos, pero, nunca, nunca, me llamaba la atención. Eso, y las algas, o sea, pese que, justamente, en la playa, donde yo hice mi tesis, está repleta de algas, este, nunca, nunca tampoco me llamó la atención, incluso una de mis roomies, era especialista en más de algas, y demás, y ella siempre me decía, y me enseñaba y todo, y también, no sé, nunca tuve como que esa espinita por aprender, o sea, de repente sí era como que, no sé, no más, este, por encimita, por así decirlo, pero no, nunca era lo que, no sé, yo incluso antes de llegar a los equinodermos, yo en los primeros semestres, estaba decidida en trabajar con arrecifes de coral, incluso hasta fui, o con un congreso de arrecifes de coral, porque estaba decidida, pero, ya cuando conocí en partorados, y los erizos de mara, y mi relación, odio que, odio y amor que comenzó con ellos, no sé, ahí me quedé. Oh, mira, y es que justo, yo creo que, pues, conversando con Gio, te acerca a esas áreas, a lo mejor, donde tú nunca has pensado, como incursionar, ¿no? Ya me ha pasado contigo, que de pronto escucho charlas, en las que a lo mejor son temas que yo, nunca vi, o no manejé, nunca, y cuando empiezo a escucharlo, con esta pasión, con la que todos tus entrevistadas, y entrevistados, estamos, o sea, como que hasta uno dice, guau, ¿no? Qué padre, si quisiera como, como dedicarme, pero si ese es como un dato, que me gustaría, que te quería preguntar, desde hace tiempo, bueno, hay algo a lo mejor, a lo que no, no más, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, tío. A ti. Oye, y otra pregunta, que siempre sueles hacer, es, que, que si nos puedes contar, algo gracioso, o algún accidentillo, que haya pasado por ahí, mientras lo estás haciendo. Sí, en una charla, con una de las chicas, era una española, que incluso también, la contacté así, de la amiga de la amiga, que vio mi charla, porque entrevistaba a sus amigas, no, la invité, así fue, como que, la entrevista, digamos, más rápida que, bueno, la organización más rápida, ¿no? Porque la inventé como que, un lunes iba a salir viernes, así. Entonces, este, platicábamos y demás, pero igual ella, este, por, por su, ella es su estudiante todavía, entonces, por sus actividades y demás, pues, estaba muy, este, ocupada, ¿no? Entonces, no tenía tanto tiempo, y entonces hablábamos así, súper rápido, y me fue de, ah, hola, mucho gusto, sí, qué tal, oye, algún tema que no quieras platicar, no, todo bien, la entrevista, o sea, sí, iba todo súper bien, pero yo le cambié el nombre, o sea, ella se llama Andrea, y yo le dije a Rocío, porque así se llamaba su amiga que ella había entrevistado, ella dice, qué cosa, qué pena, lo bueno, ella no se enojó ni nada, dice, ay, no, no te preocupes, Gio, es que sí, pues, mi amiga, pero yo sí, mucha pena, ¿cómo le cambias el nombre? Oye, y no has tenido así, alguien a quien le tengas que sacar las palabras, así, un poco de la boca, o todo ha fluido siempre. Sí, hubo una amiga colombiana, este, que también, o sea, yo por más que las, yo creo que estaba, no sé si muy nerviosa, o qué fue, pero por más que le decir, casi de, y qué más, porque yo soy mucho de qué más, qué más fue, y no como que decía, o sea, le preguntaba de, oye, ¿por qué te gustan los cimurones? No, pero es que me gustan por este, y ya, y, ah, pero, o sea, por más que le hacía la plática, incluso, otra de sus amigas estaba como que haciendo más preguntas, igual como para que se soltara, no sé, no, no logramos así, ya después hasta su amiga así hablamos después, es que yo te estaba haciendo para que te soltara, ahora sí, tú nunca, por más que te insistimos, no, no, me dio pánico escénico, sí, oye, ¿y nunca ha habido alguien que al final dijiste, ay, me cayó mal? es uno de los que estamos conectados, tío, no puedo contestar esa pregunta, sí, no puedo contestar esa pregunta porque Ángel está, ¿nunca, nunca? No, fíjate que no, al principio, más que me cayera mal, era como de, por ejemplo, a los que están acá doctores, ¿no? era de que, ¿y cómo les voy a hablar? O sea, porque yo soy muy de hablar de, pues de tú, no más en confianza, entonces empezaba yo hablando de, ah, hola doctor, y terminaba de, ah, sí, chefe, o sí, José Carlos, y así como los amigos, así de toda la vida y demás, y yo después, espero no se hayan enojado porque yo bien primero formal y acabé así como de más, este, ya sí, amiguísimos, ¿no? Pero. Invitándolos a barra de cazones también. también. Van en el camión también. También. Pero no, o sea, nunca hubo. Así como, no, nadie me cayó mal, ni nada. Ay, qué bueno. Porque también es como una riesgue, ¿no? Que la gente te esté, eh, recomendando a sus amigos y, y a lo mejor al final terminan siendo medio patales o algo así, ¿no? Pero qué bueno que, que siempre has tenido buenas recomendaciones. Sí. Eso habla bien, ¿eh? Nos tienes que pagar más entonces. Ok. No le doy ni idea de mi colección aquí en su ciudad. Se va a desconectar. La trampa se está haciendo, yo nada más digo eso. Muy bien. ¿Alguien más si tiene preguntas, escríbanlas por favor en los comentarios? Todo lo que quieras. Es una verdad de... Exactamente. Sí. Si es muy indiscreta la pregunta, por favor, mándenla en privado. Ajá. Yo, yo siempre te he querido proponerte, he querido proponerte que entre Mina a la conversación, para, porque ella seguro tiene muchas cosas que decir de esto. Es más fácil invitarla ahorita. Sí, así que pase, Mina. No sé siquiera por qué ella no es tanto de cámaras, pero sí siempre, yo tengo un montón de anécdotas, creo que la más, la que siempre dice es que soy muy enamoradiza. Ah, vale. A ver, cuéntanos un poco más. A ver, na. Porque ya ven que ya estoy riéndome, o ya tengo así mensajeándome con alguien, y dice, ¿y ahora quién es? ¡Ah! Cuéntanos. Que Romina se siente a un lado de Gio, y nos cuente. Por favor, Mina. Ay, bueno, Brenda, ella también está diciendo que sí, que a ella le consta. Así, entonces, la siguiente pregunta es, de todos los, este, de los, todos los, los varones a quienes has entrevistado, ¿de qué porcentaje de ese enamorado? ¿De qué temporada estamos hablando? ¿Hubo más en la primera temporada? Ay, sí hubo más. La mayoría son extranjeros. Me imaginé. Y en esta temporada hubo nada más como dos, tres. Ay, nada más. Extranjeros, nada más. Pero sí hubo más en la primera temporada. No, pero no has respondido. ¿Me ha respondido qué? Te dijo el porcentaje, ¿de cuánto estés enamorado? O sea, no enamorado como dos así, de gana ir a estar lindo, pero no. Nomás son cronches y ya, ¿de? Sí. Así que ya escucharon, si ya fuiste entrevistado por Gio en cualquiera de las temporadas y de pronto sientes que a lo mejor podrían llevar su conversación a otro lado, a otro tema, puedes ser uno de los afortunados. Estás entrando a un nuevo programa que se llama Ligando con Gio. Ok. Ese tal vez si llegue a más suscriptores en YouTube. Sí. Dos de corazones con Gio. Ándale. Rebeca también está aquí riendo. Ay, no, ya. Ya más que nada ya no puede estar, pero bueno. Está. Pero bueno, digamos que es otra forma de llegar a más personas, ¿no? Y además, la pandemia ha hecho muchas cosas difíciles como realizar actividades académicas, pero pues también las relaciones interpersonales y en conocer a alguien que te atraiga. Y además, si conoces a alguien, hay que salir ya con el cubrebocas, sientes que esa extensión del beso, primero te tienes que quitar el cubrebocas y el otro ya se lo imagina, ¿no? Exacto, le quita el suspenso. Ajá. Entonces, Gio, pues, hay que sacar provecho de todo esto. Ok. Tú no sabes si has creado relaciones con este programa, Gio. Es verdad. No sé. Si alguien sabe, por favor, ahí en los comentarios díganos. Sí, gracias a Gio, fue como un Tinder de la ciencia y el amor. Sí, por favor. Síganos. Ese sí podría ser tu nuevo proyecto, porque yo creo que sí deja. Ándale, invita a dos personas al mismo tiempo a un programa. La ciencia del ligue, díganme. No sé por acá, Cari. Sí, muy bien. Ya tienes tu título, la ciencia del ligue. Y en ese programa, Gio es la doctora, la especialista. Así es. Y ahí sí, mira, va a haber tu billete que te va a caer. Hay millones de... Porque además muchos científicos estamos solos porque estamos casados con la ciencia. Es correcto. Sí, ¿sabes qué? Ya es yo. Si conversando con Gio no puede monetizar tan rápido, pues ya, te pasas para ese lado. Subiremos un nivel. Sí, mira, ya le dices que se tienen que suscribir a Conversando con Gio para poder entrar a las entrevistas. Y entonces, en ambos canales, mira, no, no, no. Es solo el comienzo de una gran escarinata. Ajá, rumbo al éxito. Así es. Gio solo se está preguntando en qué momento pensó en invitar a estas tres personas a la ciudad. Eso les está. Sí. Voy a necesitar un nuevo productor. Yo desearía que ahorita estuviera conectado con datos para que no estuviéramos ahorita platicando. Que falle el invierno. Es que falle el invierno. Ay, Dios. Qué malo. Ay, Dios. No, no, no. Ay, pues, qué padre. Yo te, yo te he dicho muchas, ya, fuera de este tema. Yo le he dicho mucha, mucha, a mucha gente que, este, que hay otros proyectos que han nacido gracias a Conversando con Gio. y a mí se me hace sumamente valioso cosas que ya, que ya comenté antes, pero darte cuenta que hay un montón de gente que sí la está rompiendo, que sí la está armando y que ni sabías. Porque, no sé si les pase a ustedes y le pase a las demás personas que nos ven, que pareciera que en México no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Que estás como condenado por las circunstancias y que, pues, es que somos latinos, pues, es que el sistema, pues, es que las becas, pero, pero hay un montón de gente que está sobrepasando eso, ¿no? Y como que te hace tener una esperanza en el país, ¿no? Porque, porque hay gente, hay mexicanos que has entrevistado que están en, en Australia y en Argentina y en España y en, no sé, Alemania, ¿no? O latinos en general, que todos los latinos la tenemos bien complicada, ¿no? Entonces, yo creo que, que una cosa por la que te quiero felicitar es porque yo creo que a muchas personas nos has animado y nos has dado esperanzas para, para, nos hiciste saber que sí se pueden hacer las cosas y que se pueden hacer bien, porque eso también es bien importante, ¿no? Puedes ir por el mundo así como, como partiéndose a los demás y haciendo las cosas para beneficio propio, pero hay un montón de, o sea, yo creo que no hay ninguna, ninguno de tus invitados que no sea una persona admirable y que se ve que les gusta hacer las cosas bien y eso es súper valioso, entonces, yo te quiero felicitar mucho por eso, porque nos haces ver que, al menos en esta parte de la ciencia, como que sí hay un poco de esperanza en, en los científicos mexicanos y latinoamericanos, y eso es algo súper valioso, no sé qué piensan, no sé nada. Sí, definitivamente, y también va muy ligado, creo, a que, por ejemplo, estos espacios así no tan funcionales, donde se presta como a una charla, plática, cotorreo, son padres porque conoces otras personas también, ahora sí que de tu generación, y que usualmente en pláticas o entrevistas ves al investigador con tres doctorados y la superestrella y la vaca sagrada, ¿no? Entonces, el hecho de que a ti como una persona que estás empezando en el área, independientemente de cuál sea, que te den un espacio para que puedas hablar y contar de lo que estás haciendo a un público totalmente desconocido, también es muy, muy padre y sí te da, te da confianza y te da punch. Y además, es como dar, reinventar el uso de las redes sociales, ¿no? Que muchas veces se pudiera pensar que es nada más perder el tiempo y pasar el rato y ya. Pero realmente, sabiéndolas usar, las redes sociales funcionan para lo que originalmente fueron creadas, ¿no? Para conectar personas, para conectar gente de todos lados, con, a lo mejor en este caso, con proyectos en común o con algún área de interés, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo me acuerdo en lo personal, yo vi varias entrevistas que hiciste a personas de centros de rehabilitación, por ejemplo, entonces, incluso, ya llegué a hacer como contacto de, oye, ¿cómo hacen esto? Me interesa mucho, ¿qué pacientes les han llegado y cosas así, ¿no? Entonces, es muy padre porque sí, te conecta con el mundo. Sí. Oye, sí, también, pues, ahí como yendo un poco con lo que dice Lalo y con lo que dice Ale, o sea, me quedo un poco con lo que dijo Ale hace rato, ¿no? que también es como esta forma de ver que no todo el tiempo te van a salir las cosas perfectas, ¿no? O sea, que también de pronto cuando te están contando que, pues, hubo muchas, no sé, llamarlas fallas, pero más bien tropiezos en el camino, ¿no? En el que tuvieron que aprender, volver a hacerlo, volver a intentarlo, eso también ayuda un montón justamente a los estudiantes que se están formando, ¿no? Inclusive alguno de nosotros, ¿no? Porque todavía estamos en este proceso de formación, en la ciencia jamás terminamos de formarnos, ¿no? Cada día aprendes algo nuevo y cuando ya lo aprendiste llega algo nuevo a cambiarte completamente tu panorama. Entonces, está bien padre porque sí, todos tus invitados, todas tus invitadas en algún momento te cuentan esta parte de su vida en la que, ¿cómo es que llegaron a ser los que son, ¿no? No importa aquí en tu programa si son doctores, si son maestros, si son biólogos, veterinarios, si son ecologistas, no importa. O sea, te van contando cómo es que fueron poco a poco hasta llegar al punto en el que están actualmente, ¿no? Y eso es completamente inspirador y yo también te felicito, Gio, porque en realidad muchos de nosotros hablamos contigo porque también tienes esta facilidad para justamente conversar, ¿no? O sea, eso es lo más importante, Gio. Exactamente. Sí, o luego ya nada más está ahí a la expectativa. Ay, a ver, ¿a quién va a entrevistar? Exacto, sí. ¿a quién van a hablar? Ya nomás estás ahí esperando el chisme, a ver, ay, esta persona, o a lo mejor es de otra cosa completamente diferente y dices, oye, qué padre, a ver, ¿qué es eso? Son como pequeñas pláticas que dices, oh, eso no lo sabía, qué interesante. Entonces, muy bien, Gio, te la repas. Porque además no solo te enteras de temas, sino que incluso de, o sea, yo creo que es muy valioso conocer los procesos. Entonces, el proceso, en el proceso implica enterarte de una beca, saber cómo acercarte a un investigador, saber a qué institución te vas a acercar y no hay como un lugar a donde tú puedas ir y preguntes, hola, quiero saber cómo escribir a esta institución. Entonces, de pronto, tus invitados empiezan a soltar esta información poco a poco, ¿no? Ah, o como tú lo hiciste en el cierre de la temporada 1, ¿no? ¿Cómo conseguiste una beca? Ah, pues entonces fui, acerqué a tal y tal, hice este proceso, así, ¿no? Las personas que comentaron es que hice mi examen de inglés, hice mi examen de esto, hice mi examen de acá, todos esos pequeños detalles son sumamente importantes cuando tú estás en medio de tu propio proceso y yo creo que eso también nos ha ayudado un montón, ¿no? Enterarte que existe una beca que da, muchas veces te preguntas, ¿no? ¿Cómo me voy a ir a Japón? Ah, pues resulta que el gobierno japonés me ofreció una beca y entonces yo le doy la hice y cantando. Ah, bueno, pues ya te pones a buscar y agarra las palabras clave de la conversación con Dios y las gocadas y hay un tren, ¿no? y eso está súper padre. Sí, exacto, porque muchas veces piensas, ay, no, es que si quiero ir a tal congreso tengo que ahorrar para poder yo solventar ese congreso y muchas veces muchos invitados aquí lo han dicho, ¿no? o sea, yo pensaba que tenía que pagarlo y después me di cuenta que hay gobiernos, hay instituciones, hay organizaciones allá afuera que están dispuestas a pagar para que tú vayas a esos eventos y la gente no lo sabe, o sea, yo no lo sabía en un punto y anteriormente así lo hacía, ¿no? con mis recursos. Entonces, pues sí, es muy padre porque te da muchas herramientas también. y ahí va uno aprendiendo con tus invitados. Sí, aprendemos todos, ¿no? como que que compartan esa información, o sea, yo siempre les digo que siempre les agradezco de que se abran y que nos cuenten como sus procesos o todo lo que que han tenido que sortear, ¿no? como para llegar a donde son y por ejemplo y que no importa, ¿no? recuerdo que cuando los empecé a invitar a los que no trabajaban con cosas marinas, ¿no? que cuando dije vamos a ampliar el temario me decían es que yo no trabajo con equinodermos o con algo marino y yo le dije no, no, o sea, ya sé, pero lo que estás haciendo es importante, o sea, y es, es un área padre que nos platicaras, que compartieras, ¿no? Entonces, agradecerles, ¿no? que se hayan abierto y que hayan estado, que hayan, pues, me hayan brindado su tiempo para platicarme todo eso, todos los procesos, o sea, para mí es sumamente satisfactorio y que esté funcionando y que se dé ese tipo de relaciones, o sea, colaboraciones, lo que sea, que surge aparte de nuestro programa, o sea, es sumamente importante y muy bonito para mí. ¿No tienes un mensaje para tus amigas penosas? ¿Tus amigas penosas? Ay, Dios. Yo les he insistido y lo que hacen mis amigas penosas es enviarme a sus amigas y amigos para no, para saltarse ellas el estar aquí charlando. Es que mucha gente como que de pronto siente que a lo mejor no va a tener mucho caso hablar o que a lo mejor a muchas personas no les va a interesar escucharlas, ¿no? Pero hemos visto gracias a tus entrevistas que no importan, ¿no? O sea, que se quiten la pena porque seguramente tienen muchas cosas interesantes que platicar. Exactamente. Yo les digo eso. Que aquí en la ranchera soy yo la pueblerina. Que me quiten la pena. Hasta atrás el reboso. Tengo el reboso. Ellas lo quieren. Marino de lo que quieras pero reboso. Sí, ya. Por ejemplo, yo. Alguien que quiera iniciar algún proyecto de divulgación o algo o un proyecto quizás en general. ¿Tú qué consejo le darías? Tú como Gio. Que lo haga. O sea, no importa si al principio digas o sea, que se rías o sea, como dicen que no ríes y no gana. O sea, que lo intente. O sea, es es mejor intentarlo a no hacerlo porque después uno se arrepiente y dice ay, si le hubiera hecho esto se me ve que ya. O sea, se tiene que arriesgar o sea, quitarse ese miedo y ya va a ver que sí funciona. O sea, de todo todo, todo, todo funciona y es es mejor. O sea, no importa qué tipo de de programa o de proyecto sea siempre es es mejor intentarlo a no hacerlo. O sea, ya ven yo soy una zona de confort de no hablar a hablar por horas. ¿Tú no te esperaste a aprender a usar los likes de Instagram? ¿Tú no te esperaste a saber cómo hacer una ilustración para hacer los anuncios? ¿No te esperaste a que alguien te enseñara cómo hacer tu canal de YouTube, ¿no? No. Y este simplemente te aventaste. Simplemente me aventé sin saber. O sea, yo no sabía cómo hacer un live. O sea, no sabía cómo funcionaba. Fue así de bueno, vamos a buscar Google, todo lo sabe. Alguien ya debería preguntar. Vamos a picarle a las funciones de Instagram y dije, ah, ok, mira. Y por ejemplo, también luego había personas que me decían de, oye, existe esa función en Instagram este. Por ejemplo, de compartir fotos, yo no sabía que antes dejaba compartir fotos. Entonces, Annie me dijo, no, yo, es que yo en otro live compartían fotos. Entonces, bueno, vamos a intentar y ya. O sea, y siempre me daban consejos o algo así. Este, entre bullying, consejos y demás. Y sí, o sea, intentarlo, hacerlo y ya fue. Fui aprendiendo con el paso de las entrevistas cómo se iba funcionando todo esto. ¿Y alguna vez te visualizaste en este punto, Gio? O sea, en algún punto, porque no sé si te has dado cuenta, Gio, ya te lo hemos dicho aquí entre los tres, pero, o sea, es un impacto enorme, Gio, de verdad enorme, porque justamente estas redes de colaboración es lo que está haciendo el programa, ¿no? Como decía Lalo hace rato, estás utilizando las redes sociales para lo que realmente fueron creadas, que fueron creadas estos links. ¿Realmente en algún punto te imaginaste que ibas a llegar a este punto o el proyecto nació como algo de petit comité, digamos, cuéntale a la gente? O sea, no, nunca me imaginé que iba a llegar, digamos, a estar aquí en la segunda temporada. O sea, yo dije de, o sea, surgió la idea, ¿no? Con mi hermana de sí, inténtalo, vamos a hacerlo y se invitan, no sé, como que a los más cercanos, ¿no? Entonces yo hasta dije, no, dos meses y me va bien y dura, pues ya, pues me voy a dar por hecho, ¿no? Que me fue bien. Pero, o sea, nunca imaginé que se iba a unir gente, o sea, los primeros likes del montón de gente y así como me fue creciendo o iban llegando más seguidores y más gente y que cuando yo los invitaba me decían que sí. Y entonces, este, no, yo nunca, este, me esperé, ¿no? De que iba a durar tanto el programa y que iba a pegar y que iba a funcionar. Por ejemplo, este, a los doctores, no sé, los que son como vencenas vagas sagradas, o sea, yo sí tenía en mente invitarlos, pero al principio como que me contuve un poco porque era mi idea de, no, voy a esperar a que como que esto sea más popular, por así decirlo, como para ya invitarlos, ¿no? Porque yo tenía como que la idea de, ay, ni seguro ni antes a saber quién soy yo porque ni me ubican, ¿no? Y hay una que está muy chistosa de eso porque, este, hay un doctor, bueno, alguien lo conoces, el doctor Juan José Alvarado, chepe para los amigos, él es de Costa Rica, entonces era como que uno de los que yo quería entrevistar porque se me hace interesante todo lo que hace, ¿no? Entonces, este, mi mamá me decía de, y ya lo vas a, ya le diste fecha, lo contactaste, y yo de, no, espérame, espera que entreviste a otras personas y como para que me vaya ubicando y demás. Entonces, tuve la ventaja de que existe la red iberoamericana de equinodermos y entonces ahí también me apoyaron ellos porque compartían ahí los flyers cuando se trataba de una charla de equinodermos y entonces dije, bueno, vamos a esperar. Entonces, de repente ya había pasado como dos meses de la charla y dije, bueno, ya llegó como que el momento, le voy a mandar un correo para invitarlo y pues a ver si acepta, primero a ver si me ubica porque según yo no me ubicaba y ya cuando él me contestó para eso le pedí ayuda a Francisco Solís diciendo, oye, le acabo de enviar un correo a Chep y le puedes decir que pues si lo revisa por favor porque lo quiere invitar a mi programa y fue muy chistoso porque Francisco le envió así un whats y le dijo, no, es que Giovanna que no sé qué pero dice que no la ubica así, él contestó el whats de claro que la ubico por su programa con todo lo que está haciendo y dice, y no, no me ha invitado pero así como con la voz triste, no sé, y mi hermana así me hace burla, dice, el pobre doctor Chepa ya triste porque Giovanna no la había invitado dice, y tú esperando a ser más famosa entonces sí, en cuanto el correo rápido se me contactó y también organizamos su charla súper rápido, igual él, él ya había cerrado su cuenta de Instagram pero pues por el programa lo tuvo que volver a ver y demás y enseñarle todo eso, pero sí, o sea, sí, dice, claro que te ubico y llevas un montón de tiempo haciendo tus programas y todo lo que haces y demás y yo, qué pena que no lo había invitado antes. Influencer de la ciencia. Sí. Al rato va a ser la transmisión de Conversando con Kyo desde el Colegio Nacional. Ah. Por favor. Ah, sí. Ya te vimos, Kyo, ya te vimos, te vamos a ir contactando. Temporada 10. Esto tiene que ser como en los programas, tío, ahorita ya nos diste el spoiler, nos diste la buena nueva de que va a haber la tercera temporada, pues tienes que estar buscando, y bueno, ya vamos a estar buscando a la gente de la cuarta y mientras nos estamos preparando, vamos a estar para la quinta, así nos vamos a ir. Sí, así que esto no se detiene. Esto no se detiene, yo. Ok, ok. Si ya pensabas en tomar unas vacaciones, olvídalo. Sí, exacto. Ok. Oye, ¿se te ha ocurrido como o algunas, algunos otros puntos que te gustaría tocar o o crees que todavía no se agota la población científica y que todavía vale la pena preguntarle esas cosas a otras personas? O sea, ¿te te ha ocurrido llevar las conversaciones hacia otro lado o o sea, sí, lo tengo como que la idea aún no sé si sea como como para la siguiente temporada porque por ejemplo en esta hubo a una de las invitadas y iba a hacer otra pregunta y me dijo pero es que le he visto charlas y no se las preguntas a los anteriores entonces van como con la idea de que ya saben o a veces no a todos les hago como que dependiendo de cómo se vaya dando la charla es de si le pregunto o no ciertas cosas ¿no? Entonces, o sea, digamos que para la tercera temporada a lo mejor siga tocando ciertos puntos quizá ir metiendo poco a poco otro tipo de preguntas no sé pero igual como que expandirme más no sé no en esta temporada por ejemplo entrevisté a una que era química otro que por ejemplo Juan Manuel que es buzo o sea, él, bueno, de profesión es administrador pero ahorita se dedica al buceo entonces es que no sé como que ir metiendo como que a más gente no sé y de los que voy a stalkear para ver por qué me sigue entonces Sí Sí, porque al final o sea, sí fue una evolución al principio me contabas a mí en algún punto o sea, era tu idea era como solo entrevistar gente que trabaja con biología marina y poco a poco te fuiste saliendo del mar saliendo del agua entrevistando a gente que trabajamos por ejemplo con cosas terrestres pero sí o sea, en algún punto a lo mejor como dice alguien entrevistar a alguien fuera del ámbito científico ten la seguridad que alguien te van a recomendar mira, ella trabaja con, no sé, es abogada o es abogado o trabaja con política y en algún momento ya vas a ser presidenta municipal de Barra de Casones gracias gracias a esa entrevista tío o podrías ver a las mismas personas que por ejemplo que se dedican a promocionar las becas y los los programas de de posgrado de otras de otras instituciones no sé, digo no, de hecho sí tengo el contacto por ejemplo para lo de el doctorado que me quiere a Inglaterra yo contacté una agencia que se llama Cruz de Paul ellos se dedican a contactar con universidades solamente inglesas y te dan los asesoramientos de todo absolutamente gratis o sea ellos no te cobran nada y te ayudan en todo entonces tengo el contacto digamos con esas personas entonces si en algún punto no se las podría invitar como para eso que nos platican ¿no? cómo es el proceso cómo se lleva a cabo otra de las chicas está justamente en la universidad está allá en Southampton y ella es como el enlace con México y igual ella nos puede dar como que tips y demás todo eso o sea yo tengo el contacto con ella pero tengo que planear todo porque a veces no tengo tiempo por todas las cosas en las que me meto pero bueno ahí vamos espero que por la siguiente temporada estén las charlas en teoría solo lo vas a hacer los viernes ahora en teoría en teoría termina la temporada tres con cinco días a la semana ya cuando te den tu segmento en la televisión ya así toda la semana ya está mis cápsulas serás parte de las cápsulas sí que padre y y ya y cómo o sea qué perspectiva tienes tú tú como Giro cómo te sientes con tu programa qué cuál es tu percepción a ver cuéntanos qué sientes qué piensas cómo me siento me siento muy feliz la verdad por ejemplo en la semana que no tuve invitados en esa temporada pues le dije a mi hermana era el martes seis de la tarde le dije ay qué triste qué triste día o sea porque hoy no tuve charla con alguien qué triste está el día porque o sea ya es como que ya es parte de mi rutina por así decirlo parte ya de mi vida no sé de que ya siento que yo ahora voy a hablar con alguien nuevo y me voy a platicar sobre su vida sobre su proyecto y todo lo que está haciendo o sea es así como que se siente bonito por ejemplo con mis compañeros de trabajo cuando los veo tenemos que ir no sé a la rectoría y me ven hola Gio cómo estás oye te he visto en tus programas y gracias porque yo no somos biólogos pero gracias a ti hemos aprendido sobre tal tema o esto nos gustó lo que platicaste con ellos o demás o luego igual me hacen como que burla de no bueno es que Gio ya es la influencer o sea me dicen la influencer de la ciencia el otro día fui a firmar y ya saben pues cubrebocas y demás y se me ocurrió llevarme una gorra de béisbol porque pues por el sol lo que sea y entonces me lo tope a un amigo saliendo del elevador y entonces yo sí lo reconocí y lo saludé y dije ay hola y se me queda viendo y me dice Gio y le digo sí ah dices que no te reconocí claro es que ahora te tienes que ocultar de tus fans porque ya todo no claro que no pero sí ya me hacen de no es que sí ya tienes que andar de bajo perfil porque pues ya todo mundo te ubica ¿cuál todo mundo? pronto muy pronto muy pronto más pronto de lo que imagina el tío pero sí o sea nunca pensé que iba a llegar a este punto o sea para serlo sincera nunca pensé que iba que iba a pegar no sé conversando con Gio que iba a haber tantas personas tantas entrevistas de tantos lugares diferentes sí yo una vez veía como cada vez había más horarios con muchas banderitas diferentes ah sí cada vez iban diciendo el número de banderitas en tus publicaciones sí por ejemplo la chava ahí hubo una que entrevisté ella igual casi no habla español pero dijo no yo le quiero dar en español porque estoy aprendiendo español que es que trabaja con equinodermos ahí es de Túnez me parece entonces este o sea ahí fue súper chistoso porque ahora sí que solita llegó porque trabaja con equinodermos y ya tal entonces hubo un día que nos intercambiamos ahí mensajes y fue de oye ¿quieres estar en mi programa? así ya muy directa Gio y ella de sí claro qué bueno que me invitaste hubo otras personas que yo no sé luego veían que yo ponía mis anuncios de si quieres estar en conversación con Gio mándame mensaje o sea o lo que sea o recomiéndeme a sus amigos y sí había varios que me recomendaban pero nadie indirectamente como que me escribía de oye yo quiero estar pero ya cuando yo les escribía así ay que es perdón era ay sí claro que sí yo que yo sí quiero estar gracias por invitarme y yo de ay qué bonito que sí quieran estar ay pues es que se siente padre también ser considerado o sea que te tomen en cuenta y que te inviten me acuerdo que a mí me tocó ser pues de las primeras de la primera temporada y cuando salieron los primeras dije ay yo quiero estar en ese entonces yo estaba en Francia y me sentía súper lejos de de los mexicanos ¿no? y yo decía o sea era una idea que traía siempre ¿no? como ahora que tengo que regresar de mi beca de mi estancia qué voy a hacer y ya no voy a ser la misma que antes ni voy a tener la misma comunicación que ellos que siguen como en contacto y todo y veo que sale conversando con Gio y yo ay están haciendo cosas bien padres allá ¿no? y de pronto Gio me escribe y yo y me sentí súper emocionada porque porque también lo vi como una forma de seguir siendo parte de México y eso me ayudó mucho y digo es como yo lo viví pero yo creo que muchas personas que están en el extranjero también sienten eso así como te comentó Ani que se siente en México pues yo creo que así muchas personas extranjeros que sienten que están en México como mexicanos que extrañamos en ese momento en nuestro país se sienten bonitos ay sí Gio yo también les quiero compartir también cuando cuando me contactó Gio porque siempre dices ¿no? que quién han de pensar que quién es ella ¿no? o algo así o sea yo me acuerdo que entrevistaste a Mau y entonces de pronto un día fue como de Giovanna Correa te está solicitando o sea yo luego pensé y dije ¿en serio? a ver y ya entré y empezamos a platicar y pues ya fue cuando me invitaste pero sí yo sentí la verdad demasiada emoción Gio por eso te digo o sea tú sientes que a lo mejor no eres famosa todavía pero sí eres súper famosa o sea yo me acuerdo cuando me llegó el mensaje dije qué padre ojalá que sí ojalá que sí y mira sí, sí fue y además no solo nada más sentí no solo no no a lo mejor no es como que tengas los mil seguidores en YouTube para monetizar pero yo creo que más bien eres efectiva o sea la influencia que puedes tener en las pocas o muchas personas que tenemos es efectiva y eso es altamente valioso sí exacto y por ejemplo tomando el comentario que hace Ale pues sí porque yo me acuerdo que yo veía algunos programas anteriores y decía ay qué padre ahí te estabas ahí comiendo haciendo lo que tuvieras que hacer y escuchando el chisme yo me acuerdo por ejemplo mucho de la charla que tuviste con Ángel yo estaba limpiando por todos lados y tenía ahí me llevaba con el teléfono por toda casa echando el chisme y este pero también me acuerdo por ejemplo cuando me contactaron para participar le dije ay no 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 qué pena no cómo crees no ahí va pura gente pro los que se presentan ahí son súper acá qué van a andar haciendo ahí hasta le dije yo no 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 estoy muy nervioso qué pena y pues sí porque o sea realmente se vea como que la calidad de tus invitados excelente servicio sí así como tú hubo muchas malas que me decían de no es que yo apenas estoy estudiando es que apenas me acabo de estudiar y yo no me importa aquí no me importa el nivel académico todos son bienvenidos todos tienen algo importante que contarnos ¿no? y era como que no sé hacía ahí un programa no sé los animaba les escribía lo que sea así un poder de convencimiento para que me dijeran que sí 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 me acuerdo no pero aparte convences muy rápido tienes esa facilidad de cuando nos contactas antes como para ponernos de acuerdo o sea tú y yo nos pasamos no les vas a dejar mentir como una hora hora y media platicando ¿no? eres muy buena o sea de verdad le haces honor al nombre del programa sabes cómo conversar cómo ahí sacar el chisme y no cómo sacar las palabras y de pronto cuando cuando vuelves a ver el video dices chale ¿por qué dices eso en un en vivo en Instagram donde hay acceso cuando sea necesario? pero bueno ya lo hecho está se pregunta ¿alguien? digamos una Nina Correa ¿quiénes son los seguidores más fieles? es que son las mamás de los invitados es que muchas de las de sus mamás crearon cuentos de Instagram o ya tenían Instagram y entonces empezaron a seguir y o sea y las señoras me siguen o sea desde que entrevisté a su hijo hasta la fecha me siguen siguiendo me escriben siempre reaccionan a mis historias me felicitan todos así son sus mamás bonito eso es un muy buen dato Gio sí nunca lo hubiera esperado yo tampoco lo esperaba no sé si a ustedes les ha pasado pero de pronto nuestros papás nuestros ancestros van a nuestros exámenes de grado o algo así y solo están así como mi hijo es muy inteligente pero no entiende nada y está feliz y está orgulloso y cantando entonces yo creo que también acercar hacer ese lazo de esta forma y que digan ya por fin entendí lo que estaba haciendo este menso todo el día en la computadora y además pues ver como conocer el mundo en el que nos desenvolvemos yo creo que también ha de ser muy bonito para ellas y pues ya después después de eso pues ya enterarse de un montón de cosas que se están haciendo en la ciencia yo creo que es como como una de esas buenas como sonido de fondo que tienes cuando estás haciendo otras cosas este y y te ayuda a pasar el día mientras barres ahí sí a mí me ha pasado sí a mí me pasó Diego contigo cuando el cierre de la temporada pasada estaba escuchando el live pero estaba cuidando a mi mamá y mi mamá se quedó contigo cuando platicaste esta anécdota de que te escapaste desde Veracruz porque querías venir a hacer el examen y mi mamá ya se estaba quedando dormida así porque siempre que se sienta se quiere dormir y entonces así se despierta y dice ¿cómo que se quería ir sola a la ciudad? y yo mamá pero qué loca de ser tu mamá pero o sea como siguiendo lo de Ale es cierto ¿no? como que al seguir yo creo escuchando las historias dicen ah bueno mi hijo mi hija no es la única loca o loco que quiere irse a la selva cinco días o a un buque una semana o un mes sino que empiezan como a entender cómo es que qué es lo que hacemos ¿no? porque a lo mejor tú le platicas pero no no es lo mismo que lo escuche de alguien más ¿no? o sea a lo mejor qué padre que las mamás y los papás sean los que sean las más fans de Conversando con Gio son las más fieles seguidoras ¿te van a regañar porque no dijiste un nombre en específico como la este la seguidora más fiel? no capaz que se me alberga una y no va a ser peor Johanna Segovia dice que chismorrear fortalece a la sociedad efectivamente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo también es que estos vínculos que se forman en el chismorreo en el chacoteo ya son indivisibles ¿no? y no no un cafecito y que a gusto además se siente sabroso ¿no? conocer a alguien con quien puedes compartir una plática y que además como que tenga tu mismo sentido del humor y que puedas crear esa confianza es sabroso y esa Johanna yo como que trato de analizarte y y digo es que como que en serio no habla tanto ¿no? pero como que también eso mismo deja todo el campo abierto para que la gente así se deje ir sí 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 les doy su espacio igual siempre les digo de aquí pueden hablar de lo que quieran o sea porque luego me dicen es que de qué voy a hablar o sea de lo que estás haciendo así de tu proyecto ya sé que lo quieres hacer algo muy específico o así no despendes tantito o sea pero de acuerdo les digo así de lo que tú quieras hablarnos o sea eso como que les da no sé como la chispa y se abren y se dejan ir y nos platican un poco de todo y más cuando son sus anécdotas no chistosas de las que se pueden contar o sea también es lo que también me han contado unas muy divertidas sí de las que son legales voy a balconar a uno a uno de tus entrevistados pero ahorita que nadie nos oye Brian Urbano tiene harta historia graciosa que contar no sé como que su cerebro quien lo conozca que esté aquí escuchando sabe que es cierto su cerebro funciona de una forma bien distinta y generalmente es de los que dice sí se puede está bien padre porque lo lleva a hacer un montón de cosas pero híjole a mí me ha tocado pasar cada cosa con él pues cuando tú le preguntaste si alguna anécdota dije no pues ya aquí te va a llevar dos horas porque porque sí se le da pero no sé es muy chistoso escuchar ese tipo de cosas también de la gente es decir no puede ser que una persona que es considerada tan inteligente y tan siente y tan recombrada venga a decir este tipo de cosas si era como de una de las partes de las entrevistas que más disfruto como que ya quiero llegar a la anécdota a ver qué me va a contar sí la verdad es que sí la ha pasado muy bien y un dato curioso es que en la primera temporada no sé me habían con una taza que los primeros programas salían con una taza entonces todos imaginaban que era agua o era café y en realidad era vino tinto lo que tenía el buen dato es que hay que aflojar la lengua sí 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 porque para los nervios sí no sé con qué se relacionaba este comentario pero dice Martín Gilberto Martínez que sí se puede que abandones ser medio y que llegues a tu sien como que dar el todo pues sí sí así es no sé si tengan más preguntas porque ya vamos a hacer dos horas y no sé si tengan más cosas que hacer pero está muy buena el chistecito ya pasaron dos horas oye y eso mismo pasó en el cierre de la primera temporada que yo hasta yo me acuerdo que estabas hablando con Daniela y yo así con el celular y me bajé a preparar la cena a mi hijo y me quedé ahí bien creo que casi mi hijo se sube a dormir y yo tenía ahí escuchando todas sus historias pero yo no quiero ya preguntamos cosas comprometedor sillas ya vamos a hacer un mapa biogeográfico de dispersión de Gio y de alcance de su oye sí está súper bien del alcance cultural de Gio pues no sé más bien tú quieres decir algo más algo que para para tus seguidores o para esas personas que no se han aventado a que sean entrevistados por ti pues les quiero dar primero pues de las gracias ¿no? como que a todos los que me han permitido pues este ser entrevistados por mí la verdad es que sí siempre se los digo que se los agradezco muchísimo el darme la confianza de poder platicar sobre pues su historia todos sus procesos compartirnos pues entre sus retos y satisfacciones o sea para mí es como que un verdadero honor ¿no? el que me den esa oportunidad y que se atrevan de estar conmigo aquí y pasarla riéndonos la mayor parte de la entrevista pues sí se los agradezco muchísimo igual a a todos los que aún no se animan ya saben que que ese es un espacio libre y seguro y que pueden hablar de lo que quieran y que siempre estoy en la mejor disposición como para hablar e incluso siempre les pregunto de que si hay un tema incómodo que no quieran hablar que me lo dieran con toda confianza y no hablamos de eso que se animen que son todos bienvenidos a este espacio y que si próximamente reciben un correo de Gio que no piensen que soy acosadora que es por invitación pues hacía cosas pero es por una buena causa es por una buena causa todo es por la ciencia todo es por la ciencia y pues a ustedes también muchas gracias si alguien perdóname soy súper interrumpido si alguien quiere acercarse a ti o sea si dice va me quito el miedo pueden acercarse a ti y mandarte un correo y decirte por favor que me manden un DM ya sea aquí conversando con Gio o en mi cuenta personal me manden un mensajito y ya nos ponemos en contacto o si me quieren recomendar a sus amigos igual así cazatalentos así como aquí mi productor si también si les da pena con Gio pueden mandarme un mensaje y ya no los voy a exigir no se preocupen pero el chiste es que se animen se animen se animen así es llame ya ya para que tengan la invitación a la fiesta a la playa o sea todo esto es por barra de acción ustedes tienen que estamos aquí gratis con un pie en la playa ya deberías de pedirle ayuda al gobierno municipal tío que te patrocinen oye ¿cuál es el gentilicio de barra de cazones? barreño 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 porque eres como la barreña de ¿cómo se dice? de honor ¿cómo se dice? te van a dar las llaves del municipio la hija pródiga de barra de cazones ángeles así es sí ya todos mis tíos este pues he dicho de que suscribas a mi canal aunque no me vean entonces mi mamá también diciéndole a sus amigas o otros no es que tiene su programa que no sé qué entonces así como ¿cómo que tiene su programa? tanto así que un primito de cinco años dice que quiere ser youtuber o sea porque según yo soy youtuber espérate ándale es que tú eres la única que no lo ha aceptado Gio me rehusa ya lo eres exacto no reniegues tu realidad no reniegues tu realidad tío no sí pero al rato ahí vas a tener tu escultura y a mitad del pueblo como Lucha Villa acá en Contreras así vas a tener con una estrella en una mano y un teléfono en la otra oh wow ya por favor que quede grabada la idea la vamos a preparar allí yo me lo imaginé más como la la de Capulina en Chisnau papá no bueno como Jair con Tangamandapia así vas a aparecer no me quedaste sentada como sentada como sirenita allí sobre una roca en la playa con una computadora en frente bueno un celular un celular y tu arito este de su luz redonda su lámpara de arito sí y tu tripié así como en la foto que subiste ahí así vas te vamos a de hecho de ahí vamos a preparar el modelo vamos a recolectar llaves para eso como cuando le hicieron la del papa así vamos a hacer la colecta pero para aquí y mira nos va a llegar tonelada y media en un día ay ay ya me lleven los cachetes y eso que no pusimos dos filtros ¿eh? ay cierto íbamos a hacer todo esto con filtros qué tristeza tú eres tratamos de vernos profesional así es que es un asunto profesional ahorita pues ya ven según ya nos estábamos despidiendo ya nos echamos muchas gracias a los que están aquí fielmente hasta el último minuto escuchando el chismecito escuchando el chismecito a fuerza chismecito y pues gracias a ti no sé no sé si esto fue para para entrevistarte si esta fue una entrevista para ti o más bien para fue como una serie de comentarios para que te des cuenta de todo lo que has logrado con estas dos temporadas porque porque a veces uno no se da cuenta de lo que ha hecho hasta que alguien más te lo dice ¿no? sí entonces muchas muchas gracias por todo esto por esa lluvia de información y de gente y sí yo creo que lo más más valioso es que es que hemos conocido un montón de personas ¿no? súper valiosas y eso es gracias a ti gracias a tu esfuerzo gracias a esos días que te las vas entrenando en frente del espejo y preparando la conversión y mandando correos y organizando la 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 barra de calpones entonces importante muchas gracias por todo esto muchas gracias por invitarme a esta esta reunión a esta conversación y este y te deseo muchísimo éxito para las siguientes 20 temporadas porque la insana Tommy se va a quedar corto oh sí oh sí es eterna pero bueno este espero que sí y espero que Deriva que que siga teniendo hijitos que su proyecto siga teniendo hijitos y que se siga haciendo de hermanos porque ya nos platicabas que hay muchos proyectos que se están acercando a ti y y pues lo estás logrando Gio o sea estás alcanzando el objetivo y si estás obteniendo frutos de todo este esfuerzo muchas felicidades por todo esto de verdad gracias muchas felicidades Gio muchas gracias a ustedes también por estar aquí por su tiempo por esta plática la verdad es que se siente bonito ¿no? como que estar así todos juntos se siente como si éramos todos juntos en un mismo lugar y habrá oportunidad de ir a la playita ahí va a ser el cierre de la tercera temporada productora anótelo por favor barra de cazones desde la playa ya así que para los que contacte próximamente pues ya sabrán si rechazan o no la invitación para estar invitados ustedes saben si quieren ir a barra de cazones si ustedes sabrán ¿eh? y pues como van a dejar tomar el camión así es y como siempre lo digo si tienen más invitados ahí más recomendaciones ya sabes háganmela llegar muy bien claro que sí claro que sí pues sí muchísimas felicidades ya sabes que cuentas con nosotros para cualquier locura para cualquier ayuda para las dos estamos más que puestos y sí que sean muchísimas más temporadas porque sí es un enorme proyecto nos has acercado has creado vínculos eso es lo más importante y pues de aquí hasta donde tenga fin aunque seamos Grey's Anatomy no importa sí y creo que sí aunque parece como pequeña pero sí es como una pequeña comunidad que está al tanto de a ver ahora qué pusieron ahora quién va a estar entonces es algo muy muy padre de lo cual debes estar muy orgullosa Gio sí sabes que sí es muy emocionante a veces yo me emociono al estar haciendo a Claire o cuando me mandan el título y siempre cuando me dicen de oye es que este título te parece bien yo sí yo siempre estoy la más feliz y emocionada de cada día y pues sí agradecer a todos que me vieron que nos vieron en esta en esta en esta tarde y los que nos vieron a lo largo de esta segunda temporada pues agradecer que hayan estado ahí y seguido las plásticas y que se hayan suscrito al canal y que hayan recomendado y que hayan estado ahí al pendiente del chismecito muchísimas gracias la verdad es que sí espero que sí sigan para las próximas temporadas ojalá que sí vas a ver que sí no hay duda genial y entonces te esperamos para agosto para agosto aún hay fecha y tengo que cuadrar pero pero sí para agosto va a haber van a haber de nuevo los más invitados vamos a ir juntando la lista de invitados perfecto así que prepárense y con sus preguntas y demás cosas y prepárense para ir a la playa no más que lleguen las invitaciones ¿verdad? ok ya hombre ya lo voy a poner un día los veo con dos metros de distancia para darles invitaciones ¿por qué sirve este receso para organizar toda la entrega por favor? aquí el productor que no se haga ojo de hormiga hay que me ayuden a mí ya me llegó la mía ¿no les ha llegado la tía? yo ni sabía que daban su invitación ¿a poco no les ha llegado? a ver productor no les presuma que ahorita se me van a ir aquí déjenos en los comentarios a quienes no les ha llegado nada por favor con nota especial a Miss Crump va a ser ¿no? esa va a ser la tarjeta invitación dorada sí exacto la VIP la VIP ya saben que si les llega es para un nuevo programa ligando con Dios es algo así como el billete dorado de Willy Wonka no a todos les va a llegar exacto a los que no somos simples son palumpas yo creo que si nos llegue muchachos pues de entrada a mí ya no me llegó así que pero si vas a producir a lo mejor te da chance de lavarte creo que más bien voy a ir a coordinar a los umpalumpas está bien ahí nos vemos el baile de los umpalumpas ahí vamos a ir ay qué triste bueno pues ya nos llega el pase dorado nos llega el uniforme de umpalumpas ese es para bailar cualquiera de las dos ya sabe qué significa bueno chicos creo que sí ahora sí ya tenemos que ir creo que ya creo que ya porque Gio ya está así como de ay no por favor ya no me quemen más públicamente bueno muchas gracias por estas horas de tanta diversión muchas gracias por la invitación Gio la consideración sí Gio muchas gracias que te ha afortunado un honor un honor un honor gracias a ustedes la verdad me la pasé muy bien me divertí mucho y pues ya nos estaremos en contacto ahí para hacerles invitaciones y la organización ahí nos vemos nos vemos en agosto entonces nos vemos en agosto y muchas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron aquí con nosotros y preguntando y mandando mensajitos sí gracias a las mamás gracias a las mamás un saludo a las mamás sí bueno hasta pronto chicos bueno bueno cuídense mucho cuídense que estén bien un abrazote un abrazo igual bye 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 bye